hola hola cómo están saludos rocio desde rocios boutique hoy estoy haciendo el arreglo de un vestido te lo voy a enseñar es un vestido de novia yo como de costumbre ya saben yo siempre adelanto yo ya le metí en un lado lo que le estoy haciendo es como ven aquí le estoy metiendo en la parte del busto pero en esta parte que es la sisa aquí me estoy metiendo una pulgada y media porque a mi cliente le queda muy apretado no apretado esto es lo que la copa está muy ancha entonces queremos hacer que les contese un poco más profundo lo estamos doblando estamos metiendo aproximadamente una pulgada y media aquí de este lado ya lo hicimos ya está regresamos el tirante estoy aprovechando porque tengo que meter al tirante si se dan cuenta yo acá siempre pongo mi marca para no perderla entonces estoy metido al tirante aquí ya lo hice este lado ya está terminado ya le pusimos la aplicación de regreso y todo de este lado no así que lo que voy a hacer va a ser tirar la cámara y ahí ya estamos para que vean lo que yo estoy haciendo yo estoy aquí como les dije esta es la aplicación original vean voy a voltear esta era la aplicación original yo ya la moví la descosí con mucho cuidado la moví yo la estoy teniendo aquí con un alfiler para que no se me atraviese por donde voy a coser este lado y como les dije ya lo terminé en este lado de la copa ya está listo vean no se ve que pasó nada aquí este es el lado del revés y este es el lado del derecho para que se hagan una idea y me la voy a poner ahí entonces este lado ya está estamos trabajando en este lo que estoy haciendo ahora ya que removí la ya que removí la aplicación es que voy a abrir la costura en este vestido no puedo entrar por el lado del revés porque les explico está todo cerrado entonces yo no quiero abrir costuras y estoy tratando de hacerme la fácil aquí que lo que estoy haciendo es como ven estoy abriendo la costura y la voy a abrir hasta donde necesite yo para que me quede el escote que yo quiero tengo que cortar la varilla también que está aquí adentro o boni como lo conozcan para que me deje aquí si tenemos que tener un poco de paciencia porque estas puntaditas que son las que vienen en el corsé de acá atrás están súper afectadas entonces no queremos dañar el vestido así que estoy puntadita por puntadita de verdad cuesta mucho trabajo todo esto acuérdense que se hace cuando se haces el vestido entonces es difícil volver a descocerlo porque pues todo se arma cuando lo estamos haciendo yo voy a ir descociendo aproximadamente la pulgada y media que necesito porque pues obviamente no me hace falta y nunca cosas sobre la tratando de que se doble porque no se va a poder eso si no se va a poder entonces que lo que voy a hacer yo aquí ya corte voy a tratar de cortar aproximadamente en la misma cantidad y ahora lo que voy a hacer en la en esta parte de la copa tengo que quitar el tirante también porque voy a aprovechar para hacer el trabajo todo junto entonces vamos a sacar el strap de una vez y nos vamos a ir les digo que estos vestidos los cosen también ya saque el tirante entonces lo que yo voy a hacer aquí primero va a hacer medir desde esta esquina hacia adentro yo dije que era una pulgada y media porque es lo que le estoy metiendo al vestido del otro lado y voy a marcarlo aquí con un alfiler que es lo que voy a hacer simplemente voy a doblar hacia adentro y le voy a dar la forma a la sisa no me puede quedar con piquitos nada me tiene que quedar cien por ciento bien entonces que voy a hacer voy a colocar alfileres para que me mantengan la costura junta y ahora lo que voy a hacer es una costura acá arriba se van viendo porque arriba porque la voy a cubrir entonces no va a hacerme ningún efecto nada negativo aquí ya puedo quitar este que era mi marca recuerden yo le estoy estoy usando incluso no lo van a ver es ilon nylon transparente obviamente ya sabemos que es clear claro siempre que voy a hacer un video mi aguja está desensartada y ahí me tardo media hora tratando de ok yo estoy cosiendo arriba hilo transparente abajo blanco normal entonces que es lo que voy a hacer simplemente voy a coser yo voy a ir quitando mis alfileres porque quiero ir emparejando mi costura que me quede súper súper bien no quiero que se vea mal lo siento ahora quebré una aguja me toca ir aquí corriendo a cambiarla bueno ahora van a ver cómo cambiamos una aguja también para quienes no saben esto es cambiar una aguja vamos a mover el tornillito que está por aquí adentro quitamos la aguja y la ponemos por eso no edito mis videos me gusta que vean este tipo de accidentes que pasan no es normal que se rompan las agujas sí, sí es normal creo que en este caso está muy grueso el material ok vamos otra vez quitamos las aplicaciones acuérdense que las aplicaciones no se pueden no se van a coser se tienen que coser a mano vamos a volver ahí ya que tengo cerrada vean como quedó de este lado o sea nos quedó perfectamente por dentro por dentro quedó bien esta es la copa ven y cuando yo la giro por fuera también se ve bien entonces que es lo que voy a hacer voy a colocar el tirante yo el tirante yo el tirante lo corté en el frente porque por la parte de atrás es más complicado entonces también deben de aprender a ver estoy cortando tres aproximadamente es aquí me toca mover un poco ya voy a mover este ya no lo necesito lo que yo hago siempre es cortar la mitad y le dejo un espacio de la mitad en caso de que tengamos que reajustar que lo que voy a hacer en esta punta que nos sale aquí voy a poner mi tirante así lo voy a detener con un alfiler lo voy a detener con un alfiler lo voy a coser a mano y después voy a cubrir con esta parte vamos a ver déjenme ver si puedo regresar un poquito más para que se vea ahí ok entonces que es lo que voy a hacer como dije voy a coser mi tirante súper súper bien me aseguro que no esté torcido se ve bien ya y entonces lo que yo voy a hacer es coserlo súper bien aquí podrían coserlo con la máquina si rompen algunas si rompen si ustedes decidieran romper algunas perlitas yo no lo hago porque como les dije en caso de que yo tenga que reajustar porque quede apretado el tirante que puede pasar quiero tener ya las perlitas listas es decir no quiero tener que volver a rebordarlas entonces lo que yo estoy haciendo es en serio se me enreda todo vean esto yo hice el otro lado sin ningún problema voy dando puntaditas pequeñas me voy peleando con todo porque por alguna razón se me está enredando mucho vean de verdad que no sé por qué es es como que sabe que estoy haciendo un video y quiere que me tarde más de la cuenta yo voy a llegar hasta aquí abajo estoy en un ángulo medio complicado porque lo estoy cosiendo y voy a hacer lo mismo del otro lado y vuelvo a reajustar yo estoy cosiendo sin que me pasen las puntadas por esta parte ok este lado no tiene que ir solo enfrente sé que tengo una cita así que una de mis clientes está por llegar son las 5 entonces si me toca cortar el el vídeo bueno quiero que vean ya les enseñé el otro lado cómo va a quedar lo único que nos quedaría aquí literalmente es poner la aplicación de regreso yo la voy a reacomodar porque acuérdense que nos va a faltar el espacio de aquí entonces si se dan cuenta queda grande así que lo que yo voy a hacer es reacomodarla si me toca cortarla corto aquí en esta línea vean deben de ver por dónde cortan también perdón si me estoy atravesando pero es que estoy al revés voy a tener que darle la vuelta estoy usando una tijera que ni corta ok una vez que yo ya corté aquí ya puedo manipular más esta aplicación y solo voy a estimar las otras ven ahí vuelvo a poner todo para atrás como les dije tengo una cita que está por llegar si me llega las voy a tener que cortar el video así pero al menos ya tienen una idea de cómo nos quedó vean ahí está lo que hicimos fue cortarle este lado el otro ya lo habíamos hecho es un size pequeño así que por eso a mí se ve bastante raro y entonces que me va a quedar ahora ya que lo terminamos vean nos va a quedar así solo tenemos que regresar las aplicaciones ya ya puse los alfileres entonces regreso a las aplicaciones y literalmente estamos terminando como vean no es nada complicado así que espero que lo hagan vean ahí está así nos va a quedar ya solo voy a terminar de bordar esta parte para que nos quede como esta de aquí perfecto no le tengan miedo hacerlo como ven nos queda así del otro lado se lo voy a volver a mostrar una vez más y me voy de este lado yo le dejé estas porque me combinan con la parte del escote vean eso no se va a ver feo ahí está vean esto debería de ir así pues espero que les guste espero que lo hagan y espero verlas la próxima vez las quiero mucho bye